Tirado, tirado, ahí va No, ya no, ya Porque se maltrató el pan, ya no sirve de amargo Saludos a Keyler Ayúdame amor, un besito Keyler, ¿Quién es Keyler? Ella los sartos Otro apodo ¿Por qué? Ah, fanática Un fanático Hasta hoy me escuché yo eso ¿No va a caer? ¿No va a caer? Es que hay un caco Ahí le voy a poner Miau, miau, miau Miau Dale comida Dale un pedazo de los chocitos Un pedazo de los malabandes Pebecito Dale bella a mí Un pedazo de cobrino Por después la me tiró La abuela y después la me dio miedo Me va a dar Tirulay Véngase Hola, aquí la abuela Vaya papá diga Ahí le va a dar Miguel Vaya mamá Vaya mamá Ah, pues déjalo a Miguel No, deje No le gusta No le gusta el pan No le gusta el pan De veras, miau Tirale un pedazo de pollo A este, tirale A este, de atrás No huele quizás Bien, vive Ajá ¿Quieres un pedazo de pollo? Sí Miau, miau, miau Miau Ese gato Ya Me va a dar Miau, miau Miau, miau Miau No lo es otra Miau, miau Ajá No lo es otra Cuando vienes Bueno señores Entonces estamos desde aquí Desde la finca Don Emanuel Aquí por el Pital Dicen Por acá En el puente Arce Busquen Buscando la frontera de la Hachadura Aquí en El Salvador En el Google Map Se vienen aquí directamente Porque está bien zampado Mucha De la calle principal Calle litoral de la Hachadura Hacia donde nosotros Está bien zampado Este lugarcito Miren Pero bien Tiene piscinas accesibles Aquí hay Bebidas frías y calientes Como cafecito Hay cervecitas también Golden Pinsenera salvadoreña Y no sé si hay corona mexicana No sé si hay Gallos chapinas No va Bien pero se vende La gallo chapina Aquí va Debe de vender Deberías de dar Ese hueso Que te dejas Allasado El hueso Que tiene como Dos meses Allasado De veras No se jode El hueso No va Si está bien congelado No va Pura piedra Dice que Lava la refre Se descongela Vaya 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 aquí La nereida no le va a dar No la nereida le aprecia Wendy Acájame de pepino Que le han desperdiciado Y mira Tiene un pepino Esto más Déjame Gracias Yasmín Primera que veo Que le ofrece uno Me negaron a mí Me negaron Dije ni los dios Ni los ofreció La nereida le ofreció Pero si son mala gente ¿Por qué? Porque no hay cristal No quiero No deje nada de comida Pues no quiero Miam Miam Mala el gato Miam 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 Cuando yo no quiero No quiero Cuando yo ando hambre Porque yo y yo Desde cuando vemos Que no son alentadas O mi mamá Miam 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 Cuando no comía Uno Bueno alentada O enferma Estaba medio Después Cuando andaba con la peruta Bueno Tiene que comer Oh También otra cosa Bueno yo así era Cuando estaba más pequeña Este Mi mamá me rogaba Cuando me chiquillo Haciaba Me daba bueno Y no me daba hambre Y no comía De capricho Y llorando Y comiendo Vaya ven y comela A los donde nos mataban A poco de nación Miam Una visita Pero es que yo era caprichura Cuando a mi me rogaba Yo todo el día Me iba encerrado Todito el día Hasta que venía mi papá Comía Hasta que venía mi papá A veces de pescar Y de trabajo Mi papá como siempre Traía juguitos a ella Y ella abrazaba Y cuando él se le daba cuenta ¿Por qué le pegaste a la niña? Y lloraba más Cuando yo lo miraba Yo a él lloraba Cuando yo lo miraba Lloraba más Sí, era consentida Como ella era la única De la cama de nosotros Ella era la única hembra Estaba Santiago Estaba Jorge Y estaba yo Éramos tres Y medio de ella Y como si la chingábamos Era la única hembra Por eso la defendía mi papá Yo quisiera bien serloza Cuando nos han nacido William También conmigo Yo quisiera serloza Cuando mi mamá y mi abeja Me abrazaban Ella paraba Cuando la viera Los papás Se subían palos Se tiraba Y de cada rato Uy Cuando se zafaba el brazo Lloraba Y para que no se banca La dejaban hasta las ocho de la noche La iban a buscar ¿Qué importa? Cuéllate No, arriba del palo Mango Se caramba Uy Mira te quedaba Todo el día ¿Y cómo dices por no caerte? ¿Qué te bajaba? ¿Cómo no le importaba? Como había una ramita Aquí estoy No es mentira Del mismo capricho Arriba del palo Parecías mapache O tacuaciga Ahí cuando le daba hambre Mami Aquí estoy Es que todos los que había mal Que le cuidaran Más que ven injustamente No hay injustamente Porque los papás No es porque Pero si era un maltrato Muy brusco Eso sí Porque le pegaban con razón Pero era un maltrato Muy brusco Una vez me dieron una tal Y ya Que nunca me olvidaba Que este hueso aquí Me lo dejó mi mamá ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¡Oh, aquí ve! Uy No hay que piedras Que tiraban Ve y no mi mamá Y ella tiraba A la vuelta también Tiraban cuchillos No Martillos ¿Cómo ha sido su niña? Andábamos peleando Se ha portado bien Me había quitado Es que no ha dado Muchos problemas Nosotros siéramos Bayuncos Es que porque esta vez No había cojo No había No había No había De niña Y ella Apartado Ven, bichito ¿Qué es esto usted? Bien, si yo me quedé cortada Y me va agarrando Igual la niña Nos estaba contando La muchacha El día que fuimos a sacar El volado Le veo Este dice que le tiró Un volado de esos A un perrito Y le tiró Y despacito Dicen que le tiró Dicen que el cabal ¡Tau! Le va a cabal Y un solo El volante Y mi hermano cabal Le cayó un chitado Y la misma cayó al suelo A rambingar al pitón De río Y con mi mami Con mi hijo Ajá Y como en el corazón Ajá Vámonos a crear O sea, me asusté Porque Pero hoy ustedes no ven Que su mamá Con sus hijos Como son Ajá Si le peguen a vos Tú veas O sea, con las abuelas Las mamás de uno Son bien estrictos Mami, pero si yo hacía Lo mismo Y usted me está leyendo No le gusta Que le peguen A la gente Hoy se hace por qué Va Con nosotros La cuestión Mira pues La cuestión es De que ellos ya Conocieron ya un poco Del amor de Dios Y cuando uno No tiene amor de Dios Créame Que el corazón duro El castigar El castigar muy así Demasiado No es bueno No es bueno Porque yo siento Que la persona Si vos la castigás Yo siento que es más rebelde Si haces Tienes que aconsejarte Sentarte Y aconsejarlo Y decirle Por lo menos Nosotros Nos pusieron Rigidez En el castigo Incluso pusieron una ley Porque O sea, mucho maltrato Había mucho maltrato Y es cosa De que Sí, sinceramente Se miraba feo Porque Pucha, una gran Ni recordar Si quiere uno Es bueno Pero a la vez No Aquí en el salvador Tanto Los castillos Que todavía Están encerrados Ahorita Eso sí Pero por qué Miguel Muy lejudo Mira, me robó Otra cosa Es mi hijo Ahí déjalo Ya no se robó Después se robó Un tele Y después fue así Amén Amén Pero ahora no Ahora la ley Está Está Que si los menores Andan haciendo cosas Lo van a hacer ¿Por qué? Pero tiene que ver rigidez En el hogar Los padres Tienen que amarrarse bien No No a castigarlos Bruscamente No hay necesidad De eso De castigarlos Que como Los agarraron Nuestros padres Pero sí Es de ponerle Rigidez Porque si no Vas a crear Como dicen Que el que cría Cuervos No es como dice Un dicho El que cría Cuervos Le van a sacar Después los ojos Tenía un hijo Y le hacía Unos berrinchos Y ella dice Que le decía Ay pobrecito Niño Porque ella le decía Pegarle vos Deja que No pobrecito El niño Ahora dice Ay le toca Andar llorando Porque el hijo Dice Perdido Y yo le decía Dice la profesora Porque nos dice Nosotros Que nosotros O sea Así demosle cariño A los hijos Pero también tenemos Que Ponerle mano Porque dice Que hay niños Que ahí le contestan Usted no me manda Vieja Dicen que le dicen Un bichito Si porque si vas creando Así No No Y a mi mami Le hago caso Dice que le diera Que el caso Usted No 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 se puede Así Tienen que poner Leyes Bueno Nosotros Más que todo Que somos padres Ya No Sinceramente Si no Después En la calle Te lo van a gobernar O te lo gobiernan En las cárceles Dices Pero ya es demasiado tarde Así que bendiciones Si usted es padre Hay que gobernar Amor Pero no todo Y rigidez Dejen en los comentarios Si es o no Tienen razón O si hay alguna cosa Ahí Que no Entonces escríbalos De igual forma Bendiciones Que si va a la casa Que si va a la casa